La visión es una proyección a futuro de la organización que responde a la pregunta ¿a dónde queremos llegar? Por lo que sería su objetivo final que intenta motivar e inspirar a los miembros de la entidad a alcanzar ese reto, esa ambición particular. La visión es una meta a largo plazo que, al igual que la misión, no se trata del producto o servicio que se ofrece, sino del papel de la organización con respecto a sus stakeholders. Pero no debe ser inalcanzable o utópica, aunque tampoco fácilmente realizable. La visión describe dónde aspira estar la organización a alcanzar o cumplir continuamente su misión, por lo que debe ser inspiradora y también encaminada a la acción. En otros términos, será la declaración brújula, que indica hacia dónde deben remar todos los miembros de la organización y hacia dónde deben apuntar todos los planes de la compañía, debiendo cumplir tres requisitos fundamentales. 1. Explicar lo que se necesita para considerar una organización exitosa. 2. Tener un propósito noble que inspire e implica a los miembros de la organización a cumplir ese cometido. Y en tercer lugar, debe ser creíble a futuro y con posibilidades de éxito. Si bien la misión suele ser más estable, la visión, en cuanto se alcanza, suele cambiar hacia un nuevo destino. Por ejemplo, hasta 2017, la visión de Microsoft era un ordenador en cada casa y en cada ordenador programas Microsoft, mientras que en la actualidad es ayudar a la gente y a las empresas de todo el mundo a alcanzar todo su potencial. Una visión muy ligada a las nuevas líneas de trabajo de Microsoft en software educativo y productivo, así como desarrollos en materia de inteligencia artificial. ¡Gracias! ¡Gracias!